¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la oferta? ¿En qué consiste esta oferta? En sí consiste en lo siguiente La venta Flash Son ofertas de San Valentín Por el Día del Amor y la Amistad En las que estos juegos completos Que están en pantalla Están en oferta Y lo que me gustó es Que este juego Injustice God Among Us Ultimate Edition Está dentro de esa oferta Por lo que los videos que iba a hacer De los personajes DLC Van a consistir en Ahora en lo siguiente No va a ser de uno a uno Como los quería hacer Sino que ahora Todos van a estar desbloqueados Y ya nada más los selecciono Porque yo quería mostrar La pantalla de compra Para que ustedes vieran El momento exacto En el que yo los comprara Ahora el chiste es Vamos a aprovechar Y está al 70% de descuento Lo que me sale en 5 dólares El comprar este juego Así que Vámonos al carrito Y yo previamente Ya lo había agregado Antes de iniciar la grabación Perdón Perdón Y ahora Vamos a continuar Para finalizar la compra Ok Vamos a confirmarla Y esperamos que No me diga lo mismo Ah excelente Vamos a Descargas Y Solo les quería mostrar Esta oferta rápida El día de hoy chicos Voy a esperar A que se descargue Completamente este juego Le va a tomar Enrededor de 6 días Más o menos No 6 días Este Horas Por la velocidad De mi internet Que últimamente Me estaba fallando Así que Vamos a pasar A hacer una grabación De otro juego Mientras espero Que este juego Se descargue Así que Vamos a hacer el cambio Nos permite En un momento chicos Así que Este video No nada más Va a ser De Injustice Va a ver Todo el tiempo Que se llene La barra de descarga Así que Ponemos esto aquí Y vamos a activar A la otra consola Por lo que La grabación De los Videojuegos La grabación De Los videos Disculpen No los videojuegos Los videos De Injustice God Among Us Van a estar Detenidos Un poco Y Lo que Vamos a hacer Va a ser Conectar La otra consola Mientras La dejo Esta Descargando Así que Permítanme Un momento Chicos Descargando Bien chicos Como pueden ver Ya hice el cambio de cables Ahora estamos en el Xbox 360 E iniciaremos Con la grabación de los videos Que Estoy realizando De Ultimate Marvel vs Capcom 3 Nos esperemos a que inicie sesión Voy a estar un poco en el iniciar sesión Disculpen Pero el chiste es Jugar Marvel vs Capcom 3 Ultimate Obviamente Equivoqué botón Así que lo saqué Y en este momento Vamos a reproducirlo Así que en este juego Si han visto Los videos que últimamente he subido Ya subió el video de Del gameplay de Vamos a descargar esta actualización Dice que es necesaria Bueno como les decía De este juego Ya subí El gameplay de Frank West Después siguió Ghost Raider Strider Y luego Nova Así que Aunque No fue exactamente En ese orden Si mal no recuerdo Estoy solamente Iron Fist Sobre todo Este Y como les acabo de decir No necesariamente Fue en el orden Que lo dije Me faltan Algunos personajes De Capcom Y en esta ocasión Jugaremos con Uno de los personajes De Capcom Que me hace falta Por grabar Así que Ahorita terminando La actualización Vamos a aplicar A este personaje Y hacer toda la grabación Ahora Con gameplay Este Con voz Con comentario Ya casi termina La barra Vamos rápido 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 Que la gente Se está aburriendo Bueno Mientras Esta actualización Termina Este que ya le falta Poco Me gustaría comentar Que Marvel Contra Capcom 3 A mi modo De ver Y mi comentario Muy personal Me gustó Si Eso si La El adaptar El control A Como lo tenía Tatsunoku Versus Capcom Para mi No fue buena idea Eso de perder Los 6 botones Y Ponerlo todo En Tres botones Y un botón especial Para levantar Este no es Para mi es un poquito Más sencillo El juego Pero La verdad no No se me hizo Muy buena idea Pero bueno Este así Decidió Capcom Que saliera En fin de cuentas Disculpen La compañía Fue la que mandó Utilizaron la misma empresa Que desarrolló El juego De Tatsunoku Versus Capcom Eiting Y Modificando Una versión Del MT Framework Fue Que así Obtuvimos Este resultado Marvel Contra Capcom 3 El Fate of Two Worlds Y Ultimate Marvel vs Capcom 3 Que se vendría siendo una Actualización De Del Marvel vs Capcom 3 El destino de dos mundos Fate of Two Worlds Disculpen Y aquí lo obtenemos con personajes Tanto nuevos como viejos De De parte de ambos bandos Así como Phoenix Light El Ghost Raider Strider Regresan De parte de Capcom Está Red Aramore Nova Virgil Por fin sale Y es interesante Este La elección de personajes Que se hizo Dice que después de ver Este video introductorio De Marvel vs Capcom 3 Y Galactus en el fondo Presentamos La continuación de Ultimate Marvel vs Capcom 3 Y empecemos Ultimate Marvel vs Capcom 3 Pulsemos cualquier botón Vemos de escudo Cortemos este intro Esperamos a que Compruebe descargas de contenido No es poder ser No hay problema Ya a Jill y a Shumagorath Como Lo hice Ver en Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds Ya los tengo No es que aquí no los tengo Actualizados Ni activados Este Ok Estos trajes Estos trajes Adquiridos Interesante Estos si no lo sabían Acceptar Actualizando estadísticas De jugador Vamos Vamos Vemos esos Esos trajes No sea Que se refieren Héroes Héroes y heraldos Ya luego haré Un gameplay Al menos una introducción De gameplay De De estas versiones De Héroes y heraldos Que es como que Una especie de modo Historia Entrincada De Marvel vs Capcom 3 A ver Vamos Vamos a Disculpen Pero Vamos Vamos a entrenamiento Que quiero ver Esos trajes Que La verdad No sé No sé a qué se refiere Con que ya fueron Adquiridos A ver De hecho lo que me falta Ahí donde viene Arriba Arriba de Doctor Strange Y arriba de Nemesis Deben de estar Los dos personajes DLC Además que necesito Activarlos en la otra cuenta De ExocDrip Así que Eso lo haré después Para hacer un gameplay También de esos personajes Aunque sus historias No varían mucho Del todo De la versión Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds Y Ultimate Marvel vs Capcom 3 A ver Dice que a Ryo Ah, el traje de Ryo Ok Ok Creo que no cambian del todo Pero bueno Vámonos directo A lo que venimos Llevan 15 minutos De video Les he estado Echando A perder mucho El tiempo Disculpenme Ahí sí rompí Algunos Este Oídos Me disculpo Vamos a ver Arcadia de una vez Vamos a ver Vamos a ver Ya hice El video de Iron Fist De Nova Y de Ghost Raider Por parte de Marvel Y por parte de Capcom Hice Track West Striker Hero Y nada más Ahora Por parte de Capcom Seguirá El gameplay De Nemesis Que color Este porque se ve Un chingón El tipo de asistencia Que más me gusta De Nemesis Launcher Creo que es este Porque es una de las dos Más efectivas Disculpen Que tiene Nemesis Para realizar Buena asistencia Vamos a combinarlo Con Ghost Raider Vamos a utilizar este El Fire Y Aquí 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 Dormammu Doctor Doom Es muy carro Vamos a ver Como Si Como Oni O sea bien chido Hiaki Gojin Directa Abajo Gohaoken A distancia Al frente Creo que Es una Gooken Normal Creo Me la voy a jugar Con esta De ellos Ve a Dios Para que no dure Tanto el video Vámonos Ay Dios mío No vamos a ver Como nos va No one will stand in my way Ready Fight First attack He's on the offensive Pim He's on the offensive Ho He's on the offensive Got tired of waiting He's on the offensive He's on the offensive 격 Disco Vai He's on the offensive Devam Hais New Sistema D Vamos a ver... Uy, me equivoqué ahí Ahí está Y la celebración Eso Pobre camarógrafo Me encantan los diálogos de Nemesis Tiene un lexico maravillosísimo Así que... Nomás veinticinco mil puntitos de Nemesis Aún Rápido Uy, se me olvidó cambiar de mono No No Ok ya... Andele Toma Hay que cambiar de mono Uy, pero estoy muy equivocado ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Y acaba. El manejar a Goki es muy bueno. Es que como que... Este... Se me van los controles porque he estado jugando más... Injustice. Y ahorita acostumbrarme al juego rápido. Voy a batallar un poco. O sea, todo porque Akuma hace mucho que no lo manejaba. Y de nuevo se me olvidó cambiar de mono. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una experiencia muy buena! ¡Es una experiencia muy buena! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sobres! ¡Ahí está! ¡Vamos! Voy a cambiar de mano allá. Ay, aquí no veo qué. Así que, así que, acércate. Es la triple sobre, lo que mereces. Adiós. ¡Hyper, combo KO! ¡Un golpe, todos los jugadores de la lucha! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos en un 5! ¡Vamos aquí, chido! Andalte, procediendo con la caución de extreme. ¡Vamos a brawl! ¡Fuelve! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡La cosas más luchas! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Sova aqui! ¡No! ¡No! ¡Zero lejos! ¡E Ha! ¡Gracias! ¡No, no! ¿Tiene que...? ¡Ahí está! ¡Y pchecada de nada! No he hecho muchos especiales. Creo que no voy a haber elegido Akuma, la verdad. Pero no me acuerdo muy bien cómo manejarla. ¡Está listo para la lucha de tu vida! ¡Darkness in your soul! ¡Discúzame! ¡Este mundo será mi pronto! ¡Va por Broke! ¡Llucha! ¡Va por Broke! ¡Prancing guard! ¡Fuerza de ataque! ¡Va por Broke! ¡Eyche! 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 ¡Tag out! ¡Eyche! 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 ¡Level 2! ¡Ahhh, we're back! ¡Grita! ¡Disgustión de Kalvarco! ¡Level 3! ¡Grita! ¡Sang isa la associated con el arma? ¡Alguna,爺er! ¡Das está de peligro! ¡Sai en su tipo de maleta! ¡Sai en su tipo de maleta! ¡Ahhh! ¡Réplieco! ¡Sai en su tipo de maleta! ¡Ahhhh! ¡No! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Sai en su tipo de maleta! ¡No! ¡Sai en su tipo! Ya, muere de un gran combito. Al infierno llama a Albert. Al infierno llama a Albert. Hola, what did I ever do? I didn't see it. It's fury. Now I taste the fire of the same shade. Ok. Who is still there? Ah! You still have Galactus. Oh maybe the ultimate nullifier would give me paws! The Battle for Earth! no puede ser posible Bye. Es bien fácil manejar con ser un tramposo con Ghost Raider, la verdad. ¡Ah! ¡Esa no era! ¡Ah! ¡Sí me he ganado! ¡No te voy a ganar! ¡Qué locum! Esto le pega. Este es un personaje alto. No, ya no lo pude ganar en esto. Ah, se lo quité, excelente, ahí está Ahí está Y nunca lo usé, pero el chiste la termina rápido el video Así que esto ha sido todo En cuanto a este video Así que disfrutemos el final de Nemesis Y listo Bien Así que muchísimas gracias por acompañarme en este inicio de esta saga Ultimate Si tienen alguna duda, sugerencia, etc. háganmela saber por favor Manden sus comentarios, sus preguntas, sus dudas Si quieren pueden aconsejarme que jugar, que no jugar Si, por decir, en estos videos de Mario contra K.com 3 les llama la atención que juegue con un personaje al que yo no le sepa Obviamente juego con él, etc. Cualquier tipo de cosa Igual ya en los videos Más adelante estaría colocando encuestas para que ustedes participen Y a lo mejor de manera pronta Incluir una que otra promoción dentro de mis videos Así que muchísimas gracias por su atención Saludos y nos quedamos con parte de los créditos de Marvel contra K.com 3 Se despide de NER Que les desea Pasen un buen día Hasta luego ¡Suscríbete al canal!